Tenemos relatos de personas que nos dicen que ven a mujeres pagar con sus hijos, inclusive pagar con su cuerpo, por el peaje de pasar hacia un lugar donde ellos todavía no saben qué los va a esperar. Son las palabras de la directora de migración de Panamá, Samira Gossaini, que revela varias atrocidades que soportan los migrantes al tratar de cruzar la selva del Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia. La mayoría de las personas que encontramos en Darién nos cuentan su historia y no son historias de desplazamiento por hambre ni por guerra, son historias de desplazamiento por simplemente querer mejor futuro. Los migrantes que atraviesan el Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo, se enfrentan a los riesgos naturales propios de una selva, pero además muchos denuncian ser víctimas de violaciones, extorsiones y robos, y Gossaini reveló algunos hechos relacionados. ¿Cómo me va a decir una ciudadana venezolana que es que allá en Colombia las autoridades de los organismos internacionales le dan una pastilla porque ella va a ser objeto de una violación y entonces para que no quede embarazada? ¿Cómo los seres humanos podemos nosotros hablar? Está bien, tranquila que te van a violar, pero aquí está la pastilla para que no creas. O sea, creo que hemos perdido el rumbo. Esa selva que limita a Panamá y Colombia es usada desde hace años por migrantes procedentes de todo el mundo que se dirigen hacia Estados Unidos, muchos movilizados por redes transnacionales de tráfico de personas en un negocio ilegal millonario. Es que el crimen organizado está utilizando los organismos internacionales y nuestras normas para lucrar y hacer un negocio de esto que les es más rentable que el peligroso negocio de traficar drogas. Porque traficar migrantes no les es peligroso, porque están amparados bajo las normas y los tratados internacionales muy mal interpretados que dicen que nosotros los tenemos que dejar pasar aún exponiéndolo a todos estos vejámenes. A pesar de las denuncias de engaños, violaciones e incluso muertes en el Darién, este año, solo en los primeros cuatro meses, más de 145 mil migrantes atravesaron la jungla, un número seis veces superior al mismo periodo de 2022, que cerró con la cifra récord de más de 248 mil personas en tránsito.